La sangre de Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la lección que estamos viendo Y veíamos que todos recibimos el don del Espíritu Santo Veíamos que el fruto, esto es la paga, el resultado No sucede a menos que uno siembre la palabra Cultive, proteja, cuide y dé su fruto Y entonces podamos disfrutar del fruto del Espíritu Veíamos que la palabra fruto es singular Pues uno es el fruto y sus cualidades las hemos estado mirando en las lecciones Y vimos que el amor debería de estar en el hogar Y en la primera carta de Corintios capítulo 13 Indica que este amor tiene una cualidad Y dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 13 En el versículo 4 dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Y dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo que lo soporta Cuando hablamos de la paciencia Esto es una de las cosas más difíciles A entender En la forma bíblica y en la forma práctica ¿Qué es la paciencia? Preguntaría una persona La palabra paciencia viene del griego Jupomone Que son dos palabras griegas que se unen Y se unen con el propósito De enseñar algo al respecto Alguien ha visto, por ejemplo, el nombre hipopótamo Hipopótamo viene de que hipos, debajo Tamos, en griego, debajo del agua Es un animal que está debajo del agua La misma palabra se utiliza para la palabra paciencia Jupo, debajo, estar debajo Y moné, estar y permanecer debajo Pero la pregunta sería, ¿debajo de qué? O sea, este concepto está interesado con el aspecto de lo que es el tiempo ¿Qué es el tiempo y por qué Dios hizo el tiempo? Cuando estudiamos la creación del mundo En el momento que Dios crea los cielos y la tierra Hay varias cosas que suceden en ese momento Una de ellas es que para que exista el tiempo Que inicia la creación de los cielos y la tierra Tiene que haber un espacio Y para que exista el espacio Tiene que haber materia Sin la materia no es posible el espacio Y el espacio no es posible sin el tiempo Los tres se necesitan Y los tres fluyeron de la creación del mundo Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Y por qué indica aquí estar debajo O permanecer bajo algo? Si la paciencia es un fruto del Espíritu Santo Según Gáratas capítulo 5 La primera pregunta que nos haríamos es ¿Cómo llegamos a entender por qué Dios coloca la paciencia en nuestras vidas? En Santiago, en el capítulo 1 También se muestra lo que tiene que ver con la paciencia ¿Cuál es el propósito de la paciencia? Podríamos decir que Dios utiliza la paciencia en nosotros Para entender cómo es que el tiempo es necesario Esperarlo y estar debajo de lo que el tiempo produce ¿Qué produce el tiempo en la materia? Veamos Cuando Dios crea la tierra A ver los aspectos de leyes La ley de la gravedad, por ejemplo Veamos nuestro cuerpo físico, ¿ok? Cuando crecemos Tenemos mejillas Y tenemos nuestra cara Pero la ley de la gravedad está en pie Todo se va a caer Pero para que se caiga Se requiere tiempo Para que la materia, la masa Esté en un espacio Tiene que haber tiempo Con el tiempo Empezamos Todo se derrumba ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La piel parece que se empieza a colgar Todo se derrumba Estamos debajo del tiempo Estamos debajo del tiempo Tiene un propósito el tiempo Decimos que la palabra Conocimiento es la palabra ciencia Y que la palabra paz Que veremos mañana Del hebreo shalom Es el conocimiento de la paz Cuando vamos creciendo Nos vamos haciendo viejos Se supone que deberíamos de tener Más que paciencia Se empieza a caer esto Tenemos el conocimiento De conocer la paz Tenemos que aceptar En nuestro hogar Que todo se va a caer Que el cuerpo se cae Que el cuerpo se debilita Y sigue cayendo Pero pasa como a muchos Le decía yo a los hermanos ¿Qué sucede cuando llegamos Al río Jordán? Este es un concepto de historia ¿Cuánto tiempo duraron Los israelitas Para llegar Y pasar el río Jordán? ¿Cuántos años hermanos? 40 Cuando el hombre Masculino Llega a los 40 En vez de entender La ciencia de la paz O la paciencia Está al revés Se vuelve más insoportable Levante la mano hermanas Si están de acuerdo conmigo Ahí está El hombre se vuelve más terco Más testarudo Se le acaba la paciencia ¿Por qué? Porque ha cruzado el río Jordán Y empieza a dar vueltas Por Jericó Y se derrumbó todo Todo se cae La paciencia Dice la escritura En Santiago 1-2 Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce ¿Qué? Paciencia Esto es De niños No podríamos soportar El dolor de huesos Las reumas La caída del cabello Que el cabello Se haga canoso Las cejas Y el bigote No lo podríamos soportar Que nos levantemos Con dolores de espalda No lo Pero se supone Que ya llegamos Al río Jordán Que tuvimos 40 años De juventud Y que ahora Aprendimos la ciencia De la paz O la paciencia Por lo tanto Entendemos que todas Las pruebas Nos prepararon Para llegar a ser Viejos Ancianos Decaídos Y como se diría En hebreo Casi muertos Estamos de acuerdo Pero es al revés Nos hacemos más Impacientes Aunque dice la escritura Que la Prueba De vuestra fe Produce ¿Qué hermanos? Paciencia Si queremos un hogar Donde gobierne El Espíritu Santo Tenemos que aceptar Que Dios Permite las pruebas Para que seamos Más que hermanos Pacientes Aunque hay dos tipos De paciencia Dos tipos De estar debajo Del tiempo Hay uno Que es paciencia Corta Y hay una Que es paciencia Larga La paciencia Está conectada Con el enojo ¿Quieres ver A tu esposo Como un león Rugiente? No le des de comer Se enoja ¿Quieres ver A tu esposo Molesto? No lo dejes dormir Es más Cuando esté durmiéndose Despiértalo Para que Entienda Lo que es La que Paciencia Esto es Hay paciencia Corta Y hay paciencia Larga Vivimos En una sociedad Que no enseña La paciencia Que está Si quiere Todo rápido 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 Esto es Quieres la comida Y la quieres Rápida Y si no te la dan Rápida Te molestas Te enojas Empiezas A ser De alguna Otra manera Berrinches Como un niño Quiero hablar Con el gerente Es como un niño Veamos Veamos Aquellos Que ya pasamos El río Jordán Levanten la mano ¿Quién ya pasó El río Jordán? ¿Te acuerdas Del internet Lo lento Que era antes? Entraba a través De la línea Del teléfono Y decía Y finalmente Se abría El correo Electrónico Y decías Wow Ahora agarras El móvil El dispositivo Se tarda Y estás Y lo quieres romper Vivimos una sociedad Que está así hermanos Queremos resultados Prontos ¿Se acuerdan? Cuando la mujer Tenía que levantarse En la mañana Salir al monte Cortar el árbol Traer la leña Ponerla en el fogón Hacer el maíz Y molerlo Y hacer la masa Y ponernos las tortillas Paciencia El día de hoy Dentro del microondas ¿Y quieren todo qué? Rápido La tortilla La popusa O la arepa Todos lo quieren ahorita Y lo quieren rápido ¿Y qué sucede Cuando no se mueve? Hay paciencia corta Hay dos tipos De personas La persona Que es como El terrorista Y la persona Que es como La aspiradora ¿Saben cuáles son las dos? Hay gente Que no se enoja Que no se molesta Pero cuando se enoja Es como La aspiradora Cuando se llena La bolsa Explota El hermano La hermana Puede estar Todo el día En su casa Absorbiendo Todo Pero cuidado Con que se enoje Porque explota Y está el terrorista También El terrorista Es que de pronto Manos Explota Ahora Levanten la mano ¿Quién conoce Hermanos impacientes? No los apunte Nada más Levanten la mano La verdad ¿Quién conoce Dos, tres terroristas Aquí en la congregación? Ahí está Paciencia corta Y paciencia larga ¿Qué es paciencia larga? Es aquella persona Como aquel hombre El patriarca Que estuvo trabajando Años y años Pensando que iba a ser La esposa Y le dieron La hermana mayor Y con paciencia Continuó trabajando Y parecía Que los años Eran como días Es una persona Eso es largo hermanos El cristianismo Se requiere paciencia Corta Y paciencia larga Porque No ha venido Al Señor Y desde que yo Escuché el evangelio Decían que venía A Cristo Y aún no a qué Llegado Se requiere paciencia Corta Y paciencia larga La pregunta Que nos hacemos Es por qué La gente No tiene paciencia Y por qué La Biblia Habla de que Tenemos que aprender La paciencia Porque en el hogar Tenemos que ser pacientes ¿Cómo le hacemos? Para ser pacientes Para esperar Y esperar Y esperar Y esperar Porque Dios Diseño El espacio La materia Y el tiempo Para enseñarlos La paciencia Fíjate La escuela ¿Cuántos años Los jóvenes Tienen que ir a la escuela? Tienes que ser paciente Te faltan muchos años Acaban la prepa Ya no quieren estudiar Espérate Tienes que ser ¿Qué? Paciente Está aquel hombre En la congregación ¿Y qué sucede? Se quiere casar Pero es tímido Ve a la hija De los hermanos A él le parece bella Ya cuando se decide Hablarle Se casa Viene otra hija Del hermano A él le parece bella Le va a decir Pero tiene pena Ya cuando se atreve Se casa Hay que tener paciencia Pero tampoco tanta paciencia Porque si no Se van a casar todas Uno tiene que aprender En el hogar Hay que ser pacientes Hermanos Fíjate como dice La palabra de Dios Ahí en Efesios En el capítulo 4 Que veíamos esto Brevemente En la primera lección Efesios capítulo 4 Dice ahí Versículo 25 Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno Haz con su prójino Porque somos Miembros Los unos Los otros Airaos Pero no peguéis No se ponga el sol Sobre que Vuestro enojo Versículo 30 Y no contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día de la redención Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda que Malicia Porque Hay algo interesante Acerca del enojo De la gritería En un hogar Si no Reina La palabra de Dios Si no trabajas En la palabra de Dios Si no eres paciente Hay caos Y entristecemos Al Espíritu de Dios Hay una Relación intrínseca Entre el enojo Que es una emoción El cual se desarrolla Veamos en la última lesión En la irritabilidad Hay hermanas Que no son pacientes Con sus esposos No son pacientes La hermana Le pone el pantalón Y la camisa Al esposo Para que se ponga eso Para ir a la iglesia Y el esposo Está pensando solamente En relax En comodidad Y que hace el esposo Se pone lo más cómodo Y sale del cuarto No con el pantalón Y la camisa Que le puso la hermana Y la hermana Se empieza A enojar Y se empieza A irritar Paciencia Paciencia Tu hijo Va a cometer Muchos errores Que se requiere Paciencia Ahora Roma Dicen ahí Los escritores No se hizo en cuando En un día A veces A ti te dan ganas De regresar a tu esposo Y decirle a tu suegra Vuelvamelo a educar Por favor Porque parece Que el esposo No entendió la lección Que sucede La madre Le da Leche Y miel Y si la esposa No es paciente Que le va a dar Hermanos Que le va a dar Hiel Amargura Que le va a dar Leche echada A perder Deben de entender Hermanas Que se debe De quitar De vosotras Toda gritería La gritería Es la manifestación De la impaciencia Porque somos Impacientes Dice por ahí Un dicho Yo Soy Doña Veloz Y me casé Con don paciencias Lo queremos Todo que Rápido Pero Dice la escritura Aquí Que debemos Que debemos Quitar De vosotros Toda amargura Enojo Ira Y gritería Como se verá En un hogar Cuando la hermana Dice Yo estoy llena Del Espíritu De Dios Y todo el día Y todo el día Está gritando Fíjate El domingo En la mañana Cuando deberíamos Levantarnos todos Para ir a adorar a Dios Y la hermana Gritando Apúrense Muévanse O sea Como el hijo El hijo apenas Se va a levantar Y ya oye los gritos El esposo Apenas va a cantar Aleluya Y ya lo están regañando O sea Este concepto Tiene que ver Con el enojo Y la irritabilidad Se tiene que trabajar En ello Hermanos Tienes que dejar De echarle la culpa A tu mamá Y a tu papá Fíjate ¿Sabes cuál es tu excusa? Es que así era mi mamá Mi mamá era Doña Veloz Cuatro caballos de fuerza Yo soy 300 Soy moderno Quiero todo qué? Rápido Lo quiero todo rápido Fíjate ¿Por qué la mujer Es tan impaciente? Si viéramos En la psicología Diríamos que es un complejo De químicos Tales como la dopamina La oxitocina Y la noradrenalina Y todas las inas Que hay Pero por qué La mujer es impaciente Todo lo quiere Rápido Yo siempre lo explico De esta manera En cuanto a la mujer ¿Ok? La mujer por diseño La mujer por diseño Manos Créelo Por diseño Su reloj es distinto Que el de nosotros A ver Levanten la mano Quien entendió este concepto Por diseño Sus minutos Son distintos Que los nuestros Por qué Por la dopamina La oxitocina Y la noradrenalina Y todas las inas Que hay Por qué Por qué la mujer Es impaciente Por qué Será tan impaciente Bueno Tiene que ver Por la forma En que su cerebro Fue diseñado El cerebro De la mujer Es distinto Que el cerebro Del hombre Les voy a decir algo El cerebro De la mujer Es más grande Que el cerebro Del hombre Y dicen las demás Ahora lo entiendo Todo Yo les explico A los hermanos Este concepto No, no es eso Lo que pasa Es que un Neurocientífico De la Universidad De Cambridge Hizo un estudio Y se dio cuenta Que cuando el hombre Empieza a desarrollar En la gestación Después de las ocho semanas Empieza a desarrollar La testosterona La testosterona Quema Parte del cerebro Esa parte Que tiene que ver Con la comunicación Hermanas No es que no seamos rápidos Es que la testosterona Me quemó Nuestro cerebro Estoy hablando En serio Hermanas Por lo tanto La manera En que procesamos La información Es distinta Entienda Lo que estoy diciendo Hermanos La mujer Tiene la capacidad De hacer varias cosas A la misma vez El hombre no Ténganos paciencia Ok La mujer Puede cocinar Unos huevos Revueltos Puede contestar Puede contestar Un whatsapp De su familia Puede estar viendo La tele A la misma vez Y puede ver al hijo Tranquilos No llevamos prisa Pero que si hubiera sido La mujer La que lo hubiera hecho La mujer Tiende a ser impaciente Y que es lo que hace La mujer tiende que A irritarse Y tiende a ser Agresiva Yo no sé ustedes Pero cuantos de ustedes Cuando eran niños Su mamá Los jaló De los cabellos A ver Levante la mano La verdad O sea Tú te das cuenta Cómo la mamá Se desesperaba Porque Es más Algunas mamás Ya ni gritaban A veces Si tenían más de un niño Venga para acá Y decir Ay me equivoqué Pero no eras tú Y luego solo eso A veces agarraban ¿No les pasó Que los agarraban De aquí hermanos? Y te alzaban O sea Gritería Malediciencia O sea Cómo le hacemos Para trabajar En la paciencia Tienes que tú Entender que Dios Utiliza la paciencia Para que veamos El resultado Del tiempo Dios quiere Que aprendamos Que las sobras No se hacen Rápido Para el Señor Un día Son como Cuántos años Hermanos Mil y mil años Como cuántos días Uno Si la mujer Entendiera eso No gritara Pero aquí Romanos en el capítulo En el capítulo 12 Romanos en el capítulo 12 Habla acerca de un concepto Que tenemos que tener Todo varón Romanos 12 Dice ahí En el versículo 11 En lo que se requiere En lo que se requiere que Diligencia No que Perezosos El hombre Hermanos Tiene que reconocer Primero Levante la mano Aquí ya pasó los 40 años Otra vez hermanos Ok Tenemos que aceptar Nuestros errores Amén hermanos Amén Ay si Porque la manera En que se trabaja La paciencia Es primero Si Yo se supone Que ya estoy grande Tengo que tener Más paciencia No es la culpa De tu esposa Que te duelen Los huesos No es la culpa De tu esposa Que ya no puedas Dormir Ocho horas Se supone Que ya tenemos La ciencia de la paz Por lo tanto Podemos trabajar Más y más En la paciencia Como lo podemos Hacerte Preguntas Orando Pero cuidado Porque vas a orar A Dios Que te de paciencia Y Dios te va a mandar Muchas pruebas Para que aprendas El arte De que De la paciencia Tu sabes Que a veces Las cosas Nos quedan mal Porque Dios Quiere que aprendamos Tómate el tiempo Hazlo bien No todo se hace rápido Todo tiene su proceso Veámoslo de esta manera Hermanos Fíjate como Dios Lo pone en la naturaleza ¿Cuántos de ustedes Plantarían Una semilla De manzana Y sin crecer Le estarían gritando Muévete Ya dame la manzana No Fíjate como Dios Nos enseña Para que disfrutes Del fruto Tienes que Ponerla Y tienes que Qué manos Esperar Esperar No gritarle Tienes que Cultivar Y cuando va creciendo Tienes que Cuidar Fertilizar Proteger De las plagas Para que cuando Se dé el fruto Lo puedas tomar Y lo puedas Que hermanos Disfrutar En este sentido Lo que tenemos Que entender Es que Si nuestra vida Es enojo Irritibilidad Y agresión Estamos faltos De paciencia Y en un hogar Que falta paciencia Hermanos ¿Cómo podemos decir Que gobierna? Que estamos andando En el espíritu Mira Dicen que los nietos Son diferentes Que los hijos Levante ¿Quién tiene nietos hermanos? Ya Ya cuando uno es abuelo No lo soy yo Pero me dicen Bien paciente Con los nietos ¿A poco no? Tiran las cosas Y le dice al hijo Es un niño No te preocupes ¿A poco no? Pero ¿Qué sucede hermanos? Cuando estaban jóvenes Tirábamos las cosas Y ven para acá Y lo agarrabas Le aventamos la chancla Donde estábamos Porque se supone Que ya crecimos Tienes que ser paciente Para con tu esposo Como lo eres Para con tus nietos Dice la hermana Wow Nunca lo había visto así ¿Qué hacen los nietos? Hacen algo mal Y te ríes con ellos Porque sabes Que es un proceso De qué hermanos Crecimiento Le dice a tus hijos Téngale paciencia Van a crecer Disfrútalos Cuando están pequeños Pero ahora Que tú eres mayor Y ves a tu esposo No le tienes paciencia Ves a tu esposa Y no le tienes paciencia ¿Verdad que tu esposo Ya no puede caminar Tan rápido Como cuando era joven? No nos levantamos Ni igual Yo me di cuenta Hermanos Que me empezó A costar trabajo Ponerme un calcetín ¿Cómo es posible esto? Le hacía así hermanos Me tenía que aventar A la cama Y le dije Esto no está bien Esto no es lógico Pero eso De niños No tenemos El arte de la paciencia Pero de grandes hermanos Tenemos que ser Más templados Más pacíficos Más pacientes No encendernos Como cerillitos Respirar Porque si en el hogar No somos pacientes Fíjate ¿Cómo no se va a enojar Tu esposa Cuando sales de la casa Bien paciente Para con todos? Vas La mesera Se equivoca Y le dices No te preocupes No problema Y tu esposa Se equivoca Fíjate Que diferente hermanos Fíjate ¿Cómo no somos pacientes Para el cónyuge A veces Vamos en el Estacionamiento Hermanos ¿Verdad? Y se mete alguien Y nos enojamos Hasta se nos quiere Quitar lo cristiano Y bajarnos Y golpearnos Y todo lo demás Hermanos Tus hijos Se dan cuenta Lo paciente Que eres Cuando vayas Al drive through Ten paciencia Cuando tu esposa Cometa errores Sea amable Como eres amable Con los demás ¿A poco no hermanas Sería bonito Que tu esposa Fuera tranquilo Amable Amén hermanas Tranquilo mi amor Todo va a estar bien Es que volviste A gastar otra vez Dijo el hermano Barrera Paciencia Paciencia ¿Por qué? Porque cuando hay Agresión Cuando hay Irritabilidad Y cuando hay Enojo Hermanos Todo Se puede Empeorar Y cuando Un matrimonio Se empeora Y cuando no hay Paciencia El matrimonio Se rompe Y yo daba Este ejemplo Hermanos Les decía esto A los hermanos A los matrimonios Apenas Digo Ustedes saben A veces Que los burros Parece que Tienen más Yo no sé Si se los han visto Hermanos En Israel Dicen que los burros Son los arquitectos Por naturaleza Porque son los que Diseñaron todas Las carreteras El burro Por muy burro Que sea hermanos Se va en el camino Por donde le va Más fácil Para subir la montaña Por eso se le pegaron Los burros a Saúl Pero a veces En el hogar Estamos como estos Dos burros Los ven como yo hermanos Los dos burros Pero no hay paciencia Tiene de un lado El trabajo Y de otro lado Los quehaceres Pero no hay paciencia ¿Y qué hacen? A veces cada burro Empieza a jalar Para su lado Yo no estoy diciendo Que ustedes son burros Estoy hablando De estos burros ¿Y qué sucede hermanos? A veces no hay Nada de paciencia De tal manera Que qué Empieza uno Jalar por otro lado Y otro lado Ah que tú Que quién sabe Que tú Que quién sabe Y los hijos Nada más viendo Ay es mi mamá Sí ¿A quién le vas? No Espérate Y de pronto Hermanos Se empiezan Pero estos dos burros Pensar Ser mansos Y humildes De corazón Dijo Jesús Vamos a decir Que los burros Saben platicar Que no lo saben hacer ¿Lo entendemos? Pero que le di a un burro A otro burro Y se tratarían De hablar Estos Dijeron Vamos a llevárnosla Tranquila Vamos a llevárnosla Suave ¿Y qué hicieron Los burros hermanos? Juntos Con paciencia Fueron Y comieron De un lado Juntos Con paciencia Se acabaron Eso Y fueron Y comieron ¿Qué? Del otro lado Fíjate Pero que pasa Si se jalan Y se jalan Y se jalan Impacientes Se desesperan Tu sabes Que esta comprobado Que la mayoría De los matrimonios Se separan Después que cruzan El rio Jordán Ya grandes Se estan separando Ya se van a morir Y se separan Ahora La pregunta Es por qué Por la falta De qué De paciencia Porque cuando uno Es agresivo Hermanos Se empieza A dar de patadas Dijo una vez Una hermana Que el hermano Estaba Ronqui 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 Dice Que le Estaba Enojadísima Y dijo Voy a hacer Fíjate la mujer Por eso hicieron La serie de mujeres Asesinas Fíjate la mujer Dice Voy a hacer Como que estoy Dormida Y le dio Hermanos Nos lo contó Estaba risa Y risa La hermana El hermano Estaba enojado Y que le pega Y el hermano Que pasó Estaba soñando Dice la hermana Le mintió A ver Cuando tu compras Un carro Verdad que el mofle No hace ruido Tu esposo Lo compras Tu último modelo Pero ya después De 30 40 50 años Hermanos Es normal Que ya haga mucho ruido Hermanos Cuando hay paciencia El hogar Puede sobrellevarse Pero la pregunta Es como le hacemos Para que haya paciencia Como se le hace En un matrimonio Para que haya paciencia Hermanos Primero Tenemos que orar Mucho a Dios Número uno Número dos Tenemos que aprender A tener dominio Que Propio La próxima vez En vez de gritarle A tus hijos Y a tu esposo Dominio propio Háblales Diles lo que sientes Expresa Saben que no me gusta Que Que estamos siempre Llegando tarde Al servicio Háblales Porque cuando uno grita Empeora las cosas Airaos Pero no Qué Hermanos Pequéis No deis lugar A quién Hermanos Al diablo Háblales 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 Diles Mira Qué está pasando Por qué Sucede esto Háblales Hermanos Se los digo yo Como hombres Tenemos que aprender A cooperar más Tenemos que acelerar Nuestro reloj Para entrar al reloj De las mujeres Porque la mujer Quiere todo así Hermanos Se le viene una idea Y que Oye me mueves Los muebles Para acá Él Vas a tomar El día libre Y agarró Un lugar De remodelación En la casa O no es cierto Hermanos Pero tenemos Que recordar Cómo cooperamos Con ellas Tenemos que aceptar Que a veces Somos tercos Y testarudos Y que nuestros hijos Nos están viendo Y que nuestros hijos Aprenden de nosotros Si ellos Ven que nos molestamos Que somos irritables Que somos agresivos Ellos lo van a ver De la misma manera Nosotros nos excusamos Y entonces Que así era mi mamá Así era mi papá Por eso así Hermanos Pero cuando uno viene A Cristo El viejo hombre Ahí quedó No solamente El pecado Relacionado A la borrachera Y al baile Y a las drogas Sobre todo Al carácter Hermanos Porque también La gritería Entristece Al Espíritu Santo También la ira Entristece Al Espíritu Santo ¿Cómo nos quitamos De eso? A veces tenemos Que cooperar Hermanos Recuerden los burritos O sea ¿Por qué mi esposa Siempre es impaciente? ¿Yo seré la causa De esta razón? ¿Yo tendré Que ver con ello? Por eso indica Ahí la carta De romanos Dice En lo que se requiere Diligencia ¿Qué? No perezosos Hay cosas Que requieren Diligencia Hermanos Hay cosas En las cuales Como hombres Tenemos que Trabajar A veces Estamos muy Acelerados Queremos Todo rápido Tenemos que Aprender A ser ¿Qué? Pacientes A veces Nuestra esposa Con amor Con cariño Nos pone el plato Que estuvo Cocinando Por dos o tres horas Y nos enojamos Nos prendemos Como serios Ya no quiero nada Ya me voy Hermanos Ese no es el espíritu Que debería de reinar En el ser humano Más bien Deberíamos nosotros Tener dominio propio Y ajustar esta carne Y sujetarla Y domarla Cuando yo era pequeño Nos llevaban Al pueblo Y nuestro abuelo Nos daba la opción De montar caballo Mula O burro Y la mayoría Nosotros agarrábamos Siempre el burro Porque el burro Es manso Manos Va despacito Pero no hay problema Cuidado Con que agarráramos La mula La mula Es peligrosa Y el caballo También Fíjate Yo a veces Pienso Cuando nuestra esposa Nos ve Nos verá Como un caballo O nos verá Como una ¿Qué hermanos? Yo no lo dije Pero si somos Mansos Si somos Pacientes Si ya aprendimos A través de nuestra vida Hermanos En un día Uno va aprendiendo Hermanos Pero a veces En vez de aprender Pasamos el río Jordán Y nos vamos De regreso De todo nos enoja Todo nos molesta ¿Para qué ¿Para qué vienen Los nietos? No los quiero ver aquí Hermanos Tenemos que aprender La ciencia De la paz Porque el matrimonio Se fluye de eso Qué hermoso Cómo Dios Nos tiene paciencia Tiene paciencia Para con todos Porque no quiere Que nadie Qué hermanos Perezca Sino que vengan Y prosan ¿A qué? Al arrepentimiento Qué hermoso Que tenga Dios Paciencia con nosotros Dios espera Dios sabe esperar ¿Y por qué Dios Sabe esperar Hermanos? Porque sabe Lo que necesitamos Pero muchos de nosotros Rompemos nuestro matrimonio ¿Por qué hermanos? Porque no somos pacientes Mira Tal y mi esposa Nos casamos A los 17 años Y yo tengo que aceptar Ahora que tenemos 48 Más de 30 años De casados Ella no tiene La misma Agilidad Fortaleza Y juventud Que tenía A los 17 años Me están siguiendo Todos hermanos O sea Yo no puedo esperar Que Tali Sea tan rápida Como lo era Cuando nos casamos Y viceversa ¿Qué es lo que hace Dios En el matrimonio hermanos? Lo que hace Dios En el hogar Es que Nos da Al cónyuge Y nos deja Irnos Nos deja Vernos Haciendo viejos Y la vejez Nos va Humillando Porque si Dios No permitiese Que el espacio El tiempo Y la materia Tuviesen esa función Y nos hiciéramos viejos Que soberbio Sería el ser humano Pero al hacerse Uno viejo Hermanos Se empieza a dar cuenta Que no se va a comer El mundo Se empieza a dar cuenta Que de que sirve La vanidad Si todo Que hermanos Se cae Se empieza a dar cuenta Hermanos Que de nada sirve Trabajar tiempo extra Te lo vas a gastar Como dijo Salmón Aumentan los bienes Y aumentan los que lo queman Consumen Pero con tu esposa Te vas dando cuenta Que 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 si tu no eres el hombre Que le tiene paciencia Quien Quien le va a ayudar Hermanos O sea Con mi hijo Le digo yo a Caleb Mira Tiene uno que tenerle paciencia Tu mamá ya no es la misma Ayúdale Pero si yo no le ayudo Quien Los hijos están aprendiendo Y si ven que papá Es impaciente Así van a ser ellos Con sus esposas Que bonita Cuando la mujer Va envejeciendo Y pasa de ser No solamente una mujer Sino una dama Hermanos Con sabiduría Pero que sea una gritona Calumniadora Y mala Como Jezabel No Pero que hermoso Y el hombre hermanos El hombre Que bonito Que tenga su barba Que tenga sus Que Canas Que sea paciente Para con todos Llegó el hermano tarde Bueno Voy a ser paciente Voy a hablar con él Le voy a ayudar Los hijos Mi hijo está bien No te preocupes Fíjate La paciencia Tiene que reinar hermanos Porque muchos De nuestros hijos Que ya no están en la iglesia Si no somos pacientes Para con ellos No miraremos Que se arrepientan A veces nos desesperamos Con ellos Y los queremos Que tienes que venir A la iglesia Tienes que ser paciente Todo tiene su tiempo Si tú no eres paciente Para con ellos ¿Quién? Cuando ves a los hijos Tienes que ser paciente No se forman en un día La paciencia Tiene que reinar Porque de otra manera El matrimonio Puede romperse Y cuando el matrimonio No se rompe hermanos Que triste esto es Para la vida Del ser humano Pero les proveo Una idea hermanos Imagínense un hogar Donde a pesar De cometer errores Te tienen paciencia No crecerías De esa manera Imagínense un cónyuge Que en vez de gritarte Te hable tranquilamente Y te hable tranquilamente Siempre Imagínate un cónyuge Que comprende Que no eres La misma mujer Que cuando se casaron Imagínate un cónyuge Que entiende Que el automóvil Ya está desvielado Y que con eso entiende Que no puede Exponerlo a mucho Imagínate un hombre Que besa a su esposa Y la ama Que comprende Que ya no tiene La capacidad De levantarse Como lo hacía antes Todos los días Y que de vez en cuando Necesita descansar Uno o dos días Más a la semana Imagínate un hombre Hermanos Que abraza a sus hijos Y que le dice No te preocupes Las cosas van a mejorar La próxima vez Lo vas a hacer mejor Imagínate un hombre Que diera Segundas oportunidades Como el padre Al hijo pródigo Imagínate un hombre Hermanos Que fuera como Moisés Manso Que a pesar de todo Lo que le hicieron Hermanos Aún así Intercedía Por el pueblo De Dios Imagínate un hombre Que a pesar que Toda la gente Se burlaba de él Seguía edificando El arca De Noé Imagínate un hombre Hermanos Que a pesar de ver Toda la maldad Que había en la tierra Y a un de sus propios Familiares Como su sobrino Lot Él seguía adorando Al único Y verdadero Dios Ahora imagínate tú Que diga la Biblia Que aprendamos La paciencia De todos Y cada uno De ellos Imagínate una mujer Que como Sara Esperó Para tener hijos Imagínate una mujer Que a pesar de tener Un esposo tan malo Como Naval Estaba dispuesta A dar su vida Ante el Rey David Para proteger La vida de su esposo Imagínate una mujer Como aquella Que subía al templo De día y de noche Para orar Esperando A pesar de estar viuda La llegada Del Señor Jesús Y vio Que vendría El Mesías Imagínate una mujer Que a pesar de estar Enferma Se arrastró Para tocar El manto de Jesús Imagínate una mujer Que esperó En ser la madre Del Mesías Aunque no lo entendía Y no pudo compartir Con nadie Lo que pasaba Porque guardaba Todas las cosas En su corazón Ahora imagínate a ti Tú eres capaz Porque el mismo Espíritu que tienen ellos Es el espíritu Que tú tienes Tú eres capaz De edificar Un arca Tú eres capaz De edificar Un templo Tú eres capaz De esperar En el Mesías Porque de otra manera Podríamos decir Que no tenemos El mismo espíritu Y el mismo espíritu Que tenían ellos Es el espíritu Que tenemos Tú Y yo Y la pregunta Que tengo hermanos Es ¿No sería hermoso Vivir En ese tipo De hogar? Pero para ello No le puedes gritar Al árbol Dame ya manzanas Tienes que Qué hermanos Esperar A el arte Hermanos Del tiempo Y cuál es el arte Del tiempo hermanos La paciencia Tienes que aprender A qué hermanos A esperar Si Dios no nos humillase Haciéndonos viejos Seríamos soberbios Pero al humillarnos Nos damos cuenta Que no somos nada Y que lo es todo Entonces La palabra de Dios Nos indica hermanos Qué hermoso sería Un hogar Que tuviese Qué? Paciencia Porque cuando la paciencia Está en el hogar hermanos Podemos convertir A todos nuestros vecinos Imagínate tú Que dijera El compañero del trabajo De tu marido Oye Qué paciente Es tu mujer contigo Tú le digas Claro Es mi mujer Pero que dijera A la vecina Oye tu marido Qué paciente es contigo Te equivocas Y siempre está apoyándote Porque así es Dios Con nosotros Vamos a ser pacientes hermanos Ah no los oigo Tuvo que ser un poco dinámico Para que no se durmieran Porque si los ven Yo estoy siendo paciente Con ustedes Porque algunos Están viendo el techo Por eso tuve que ser dinámico Si no se me duerme Aprendamos a ser pacientes Porque es un fruto Del Espíritu De quien El cual mora en que ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús La sangre de Jesús Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre de Jesús Mi Dios es padre Mi Dios es fuerte Más exaltado Que paz en el otro Mi Dios sanado Mi Dios sanado Mi Dios sanado Solo de Jesús El Dios sanado Mi Dios sanado Mi Dios sanado , mi Dios sanado Nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Toda el fin que me guía sin fronteras, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en ti mismo serás, no importa dónde estés. Tú me llames más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llames más allá de las barreras, a donde tú me llames.